corina larsen acaba de dar unas declaraciones que han dejado a todos sin palabras se trata de la reina sofía qué tal mis queridos amores seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente a su canal si estás de visita por primera vez la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos sigas acompañando corina larsen acaba de hacer una nueva revelación sobre los peores temores de quien fuera su pareja incondicional ya fue testigo de una confesión que la dejó sin palabras corina larsen ha vuelto a dejar claro en su última entrevista que tiene muchísima información no sólo sobre el rey juan carlos sino también sobre la institución que representaba la aristócrata ha confirmado que el emérito tenía miedo a que se llegara a cometer un golpe en su contra fue muy explícito al confiar en mí tengo dos frentes ante mí la primera es mi esposa la reina sofía y sus lugartenientes tiene prisa por poner a su hijo en el trono porque tiene mucha más influencia sobre él que sobre mí el segundo lo juega mariano rajoy que pretende castrarme y debilitar la monarquía tanto miedo tenía el rey juan carlos que incluso le llegó a pedir a corina que le buscara un gran médico en la entrevista corina vuelve a dejar claro su nula simpatía hacia doña sofía la que fuera amiga especial del rey la ha retratado como la persona que lo orquestaba todo por momentos para dejar en evidencia a su marido por ejemplo cuando froylan se disparó en el pie según su testimonio la reina acudió al hospital sabiendo que su marido no iba a poder ir con el fin de dejarlo en evidencia juan carlos estaba curioso dice convencido de que ella había organizado esta visita para que todos notasen su ausencia después de su repatriación lo entendí incluso si no hubiera rola cada incluso si no se hubiera roto la cadera la información sobre este viaje se habría filtrado de todos modos ha explicado unas palabras con las que ha vuelto a dejar claro la nula sintonía entre la pareja según corina larsen la amante del rey juan carlos de españa aseguró que la reina sofía estuvo detrás de las filtraciones que minaron la popularidad del rey la reina sofía conspiró para sacar a su esposo del trono la reina comenzó una campaña de filtraciones meticulosamente organizadas con el objetivo de arruinar la reputación del rey emérito dijo corina larsen el plan funcionó qué opinas acerca de estas nuevas revelaciones de corina larsen crees que la reina sofía conspiró para sacar a su esposo del trono déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto